¿Cómo trabajaron la semana pasada? ¿Cómo aprovecharon el receso? Y si pudiste hacer el ensayo de fútbol y empezar a definir el equipo para el examen. Sí, la semana pasada, muy bien. Fue una semana donde pudimos entrenar en función de la tranquilidad de lo que no es jugar el fin de semana. Así que se ve una buena semana. Y hemos hecho sí, hemos hecho fútbol ayer. Así que nada, todo bien, por suerte. Muy grandes inconvenientes y obviamente mañana vamos a continuar el equipo. Bueno, quedate conforme, satisfecho. En cuanto al rendimiento, más allá del resultado, el último juego. Uno supone que no habrá muchos cambios, más allá del obligado, por la suspensión de Bollé. Y si descartás a Víctor López por la lesión, o podés llegar a tener alguna chance de concentrar y estar disponible. No, no, Víctor no va a estar a disposición. No se pudo recuperar bien del dolor de la rodilla y no va a estar a disposición. Y sí, no, creo que en el último partido, más allá del resultado que nos tocó llevar adelante, el equipo mostró un buen primer tiempo, con altibajos. En líneas generales, fue un partido discreto. No fue un gran partido, fue un partido discreto, en momentos buenos y en momentos malos. Y después con la expulsión, el partido se rompió y fue distinto. Pero el equipo viene creciendo. Realmente no creo que haya grandes modificaciones con respecto a ese partido. Pero, bueno, con la posibilidad de que hay muchos jugadores en buen nivel, también eso me da la posibilidad de poder elegir y poder hacer algunas modificaciones. Lucas, dos preguntas. La primera tiene que ver con el otro, Víctor Figueroa, que van a encontrar entrenando normal esta semana. ¿Se va a ser considerado, al menos para la lista de los concentrados? No, no va a estar en la consideración tampoco. Perfecto. Y la otra pregunta tiene que ver con el contexto en el que se va a jugar el partido. Si en función de eso, se prepara distinta la semana. Teniendo en cuenta que ustedes ganando, prácticamente están en la liguilla. Pero, fundamentalmente, el rival, que perdiendo, pierde la categoría. ¿Se trabaja distinto? No, bueno, me explico un poquito con lo de Víctor. Para que hacía ya un tiempo que no estaba entrenando con el grupo. Lo hizo muy bien. Pero consideramos que en este momento no valía la pena ponerlo en riesgo. Y que tiene ahora 15 días por delante. Así que se lo ha tenido así en cuenta en consideración para el próximo partido del local. En cuanto a la segunda pregunta, no se modifica demasiado. Obviamente que el rival tiene necesidades concretas y dificultad por no descender. Y nosotros no hemos tomado en cuenta eso hasta lo que sea la cercanía del partido. Porque lo que lo va a modificar es el ambiente, es la presión que pueda tener el estadio, el equipo. Pero no hemos visto muchas situaciones que había que remarcar con respecto a esta situación. Porque el equipo de Chicago viene jugando de una manera después de un tiempo. O sea, creo que no vamos a encontrar muchas modificaciones con respecto a la necesidad que tienen. Porque han hecho partidos muy interesantes donde hay jugadores jóvenes que juegan bien. Obviamente que jugarán su última carta o jugarán esa carta del local que les permite seguir adelante. Pero nosotros tenemos que tratar de beneficiarnos desde ese lugar. Ese es lo que tenemos que tratar de hacer. De los nervios o de la ansiedad o de la posibilidad de que el rival tenga necesidad imperiosa de ganar. Nosotros sacar ventaja en esa situación. Lucas, si bien faltan partidos para iniciar el campeonato y está la prelilla. Ya están trabajando en el plantel 2016. O trascendió. Bueno, el Cine estuvo en Paraguay. Un jugador va a Bruno Valdés. La consulta es si estuviera hablando con Roberto. Las chances que hay. ¿Es un jugador apuntado por vos? La verdad que estamos... Lo que hablamos la semana pasada quedaba en la semana pasada y en lo que es la finalización del torneo. En cuanto a lo que será el inicio del torneo que viene y las modificaciones que pueda tener el plantel se han hablado a partir de la finalización del campeonato. Por este momento no tengo ninguna respuesta concreta ni ninguna consideración sobre el jugador. y si trascendió no trasciende desde mi lugar y no creo que sea algo en el cual si es un trascendido yo le debo dar importancia. Entonces nosotros pensamos en lo que tiene que pasar más allá de que en la pregunta me remarcabas de que está esto y está lo otro. Está eso y está lo otro. Hasta que no termine la liguilla o hasta que no termine el año para el Newes no voy a entrar en consideración de lo que será el año. Learon los trascendidos porque hablaron los protagonistas y manifestaron el interés del Newes. Está bien, está bien. Si es un trascendido es de una forma, si hablaron, ¿quiénes son los protagonistas que hablan? El jugador y el representante. Está perfecto, o sea, hasta ahí no llego porque no los conozco. Entonces no tengo forma de hablar de ellos o de lo que hayan dicho. Yo no tuve diálogo con ellos, no los conozco, no tuve comunicación con ninguno de ellos. Así que no puedo hacerme cargo de una situación en la cual no estoy involucrado. Lucas, más allá de que en el futuro lo vas a desminuir ya concretamente después de este torneo, como lo decís, tuviste hablar con Bernardello, porque quizás es uno de los jugadores que en diciembre se les finaliza el contrato y obviamente has formado parte de los equipos y está en consideración en este último tiempo por dos. Sí, no, el caso de Hernán es un caso que también obviamente ponerlo ahora en tratativa de una situación en la cual tiene un final, ya sabemos, porque no hay muchas cosas para hacer en este momento, sino tiene que ser algo de Hernán y que se pongan de acuerdo con un montón de situaciones. Por eso no vamos a plantear esa situación hasta que no termine el torneo, porque no corresponde, porque hoy necesitamos que Hernán esté pensando en lo que tiene que hacer, que es jugar al fútbol y obviamente que hemos comentado la situación, la hemos charlado, pero que no vamos a definir nada hasta que no termine este torneo. Volviendo al equipo, Alonso, bueno, sabemos que no lo confirmás, pero quizás soy un poco insistente. Escoco, por Bollé en principio, parece ya un cambio cantado porque Bollé obviamente no va a poder jugar por suspensión. No, obviamente que Nacho es la posibilidad que tiene para la carrera jugar al titular porque se dieron las condiciones de este momento y que obviamente que es el cambio que está marcada, que es lógica donde vuelve Nacho a jugar al titular, el lugar que ha ocupado a lo largo de todo el torneo y que obviamente la mala expulsión de Lucas lo puso en ese lugar y que no hay mucho más para comentar. Me parece que alrededor de esas situaciones entran jugadores o van tomando puestos o vuelven a lugares por expulsiones y que en este caso es algo muy directo. Lucas, volviendo a lo que tiene que ver con el armado del plantel para el próximo año, sin entrar en nombres propios... No, pero es que vamos a entrar en un lugar donde no voy a responder, entonces vamos a ir a un montón de lugares donde vamos a hablar cuando sea necesario, o sea, no tengo inconvenientes pero vamos a plantear y nos vamos a poner de un lado y de otro donde tengo que hacer o decir cosas que pueden llegar a pasar o que se pueden modificar o que pueden pasar un montón de cosas, entonces en ese lugar no es el momento. Que haya sido el momento para nosotros como institución interno es otra cosa que sea un momento externo. Son dos cosas totalmente distintas y que no tienen algo que tenga que tener, si lo hablo o va adentro o lo hablo afuera. No, no. Lo que se habla adentro es interno, es preparar lo que será, que será el futuro, pero no tiene que ser con el interno porque no me parece que haya que tomar decisiones en el momento o comentar situaciones de jugadores o en este caso lo donamos, que es una pregunta directa y que es el que está con una complicación que tiene que volver a su club y un montón de situaciones, pero nada más, o sea, no no me gustaría estar analizando cada caso porque hay otros casos, porque no tiene sentido en este preciso momento. Hoy no tiene sentido. Sí ha tenido sentido internamente porque es algo lógico, porque tenemos que adelantar los tiempos, porque tenemos que ver, porque tenemos que planificar y tenemos que ver qué soluciones le encontramos a los problemas que se nos puede presentar. Entonces, eso sí es un tema interno que se ha hablado, que en el cual queda ahí y que externamente no lo voy a comentar ni voy a hacer público en ninguna situación de ella, ni nombres, ni situaciones internas, ni nombres a futuro, ni nada, porque no hemos ido directamente a esos puntos. Hemos tocado algunas situaciones, pero no hay definiciones concretas sobre esos temas. Perfecto. Entonces, te saco un poco del mundo Newell, si te pregunto si viste el partido de Argentina en la última presentación de Paraguay, ¿qué te pareció? Y bueno, ¿qué opinás también de las críticas por ahí que yo vieron al Tala Martín? Mirá, vi poco el partido de local, sí vi el partido de visitante de la selección. Me parece que en el segundo partido no ha mostrado posiblemente grandes momentos futbolísticos, pero sí ha mostrado otras intenciones que las que mostró en Ecuador. Y después, creo que hoy Argentina tiene jugadores donde están entrando en un lugar de recambio, y creo que eso también es un punto en el cual hay que visualizar, que tiene jugadores de jerarquía, que ha tenido inconvenientes con sus lesiones, y que es un punto en el cual hay que analizar, que es difícil, porque se ha iniciado la eliminatoria de una manera incómoda, pero que obviamente Argentina tiene con qué para el futuro, para poder resolver las situaciones. Después, en cuanto a la crítica, el otro día veía la conferencia de la prensa en Tala, y es algo que es claro, es parte de la situación en la cual vivimos, en este caso porque me toca vivir como una experiencia como entrenador, me ha tocado vivirla como futbolista, y que es parte de lo que vivimos, así que no es mucho más que eso comentar las críticas, porque el elogio de los que vienen es parte de la cual estamos involucrados ustedes, nosotros, y cada uno de los que integra el mundo del fútbol. ¿Cómo definís a Chicago como equipo? ¿En qué partido querés que se pueda llegar a presentar, ofreciendo al perfil virtual y a lo que van a buscar o proponen? Sí, sí. Es un equipo que intenta jugar, que es un entrenador, es un entrenador que en los equipos que ha estado a lo largo de su carrera, ha siempre intentado jugar, es un equipo que no se defiende atrás, que intenta jugar siempre, que tiene futbolistas que atacan, es un equipo de los que está en dificultad y que sale a jugar, al partido que sale a jugar, y bueno, ese es un punto en el cual a nosotros nos viene bien, nos favorece, y trataremos de controlar sobre todo el juego, controlar la pelota, porque controlando la pelota la ansiedad va a ser mayor y tenemos que jugar con eso, me parece que es un partido en el cual debemos jugar con esa situación, porque el entorno o lo que ellos juegan es importante y eso los puede hacer complicar en la cabeza más que en los juguetes. En reposito de eso, la contundencia con la que jugó José Rodríguez en el otro último partido, el hecho de convertir, que es un referente, hace que el equipo reestructure la confianza, ¿qué impacto tiene? El impacto es muy grande, sobre todo en él, y en lo que él puede llevar adelante con respecto al resto del equipo, ¿no? Tener los jugadores, en este caso Maxi, levantando o haciendo goles con confianza, le brinda al resto mayor tranquilidad y mayor confianza. Es lo que intentamos hacer con todos los futbolistas de jerarquía, obviamente que es el futbolista que el equipo necesita para que esté de una mejor manera y mucho más tranquilo, así que ojalá que pueda seguir de esa manera y que el equipo lo siga poniendo en mejores condiciones. Creo que él, estando en sus mejores condiciones, lo pone el equipo por encima de su nivel, pero el equipo necesita a él ponerlo en mejores condiciones durante los 90 minutos. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias.